Y mientras tanto, a nivel nacional, nos hemos ocupado de garantizar que el impacto de los precios de la energía no afectará a nuestra competitividad y al poder adquisitivo de las familias. Por eso, nos hemos fijado el objetivo de lograr que la factura promedio de la electricidad de los hogares a finales de 2021 sea semejante, lógicamente, descontada a la inflación, a la de 2018. Y yo les digo, señorías, que es un objetivo que vamos a cumplir. Yo es que ya no sé si cortarme las venas o dejarme las largas. Vamos a ver. Señor mío, o sea, lo del doctorado fake es una cosa. Que se lo encargase a un señor que pasaba por ahí y que estaba en el Ministerio de Industria es otra. Que usted no haya tenido las santas narices de dimitir ni después de que se le haya pillado que tenía hasta el mismo párrafo repetido en la misma página. En la misma página, oiga. Si va a hacer control C, control V, concho, hágalo tres páginas más allá en la tesis doctorada. También es verdad que de esto no le podemos culpar a usted porque tampoco hacía usted ni la copia porque se la hacía un negro. Pero bueno, vamos allá. Vamos a ver. Acaba de decir aquí nuestro querido presidente que dice que, claro, que es que el precio va a ser igual al de no sé qué año descontada la inflación. ¿Saben ustedes lo que es la inflación? La subida de los precios. Enhorabuena, señor Sánchez. Vamos a ver. Todo precio es igual al anterior descontado a la subida. Muy bien. Se ha quedado usted tan ancho. Yo no he visto una melonada así en mi santa vida. Claro, el pequeño problema, y ahora es cuando viene, cuando me corto las venas, es que está aludiendo con semejante chiste cutre, patético y de auténtico doctor fake, está aludiendo a un problema que en estos momentos tiene. Bajo pena de cierre a un montón de negocios. Bajo pena de no saber si dar la luz o no dar la luz a un montón de hogares. Y bajo pena de tocarnos las narices a todo el mundo porque él prometió y aseguró en enero de este año que tenía solventado este problema. Sí, cuando Filomena. Teresa Rivera salió y dijo, no se preocupen, porque es que estas subidas por el tema de Filomena realmente corresponden a esto, un frío excepcional, porque luego vamos a tener el problema de la luz solucionado. ¿Solucionado? Estamos en estos momentos con la luz disparada, con el gas disparado, con un riesgo real. Diga lo que diga el gobierno, con un riesgo real de una posibilidad de cortes. ¿Se van a materializar o no se van a materializar? Yo no lo sé, pero es que yo estoy en la misma tesitura en la que está el presidente. Lo único que sabemos es que hay un tubo que se nos ha cortado, un tubo por el cual con los cortes de ese tubo, más los cortes del tubo que nos llega desde Francia y que trae el gas desde Rusia, estamos con una caída, según el informe oficial de Nagas Winter Outlook para este invierno, estamos literalmente con un corte del 35% con respecto al año pasado de lo que llegaba. Y todavía sacan a sus filiales estas mediáticas a decir que es un bulo lo que estamos diciendo. ¿Cómo que es un bulo? ¿Es un bulo el informe de Nagas? El informe oficial depositado en Moncloa por Nagas, fechado el 29 de septiembre, donde dice que la reducción del gas que nos llega por los tubos, por interconexiones de tubo, va a caer o ha caído ya con los contratos que tienen un 35% es un bulo. Pues vayan ustedes corriendo, no sé, a querellarse contra Nagas, señores del bulo, amigos del bulo. Bueno, por cierto, ¿quieren hablar algo de lo que es un bulo? Bueno, pues hablen, por ejemplo, el otro día, responsable del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, acusando al hermano de Isabel Díaz Ayuso de no sé qué, para acabar reconociendo que lo había dicho sin pruebas. ¿Dónde están los caza-fakes? ¿Dónde están esos caza-fakes maravillosos? Por cierto, vamos con más datos de los bulos, ¿vale? El presidente del gobierno nos dice que tenemos asegurado que no va a haber cortes de suministro. Y entonces, ¿qué hacen las grandes eléctricas trasladándole alertas? Y diciéndole a finales de enero podemos tener un riesgo real de un corte de suministro, de un apagón, apagón de luz. Entonces, riesgo, nadie está diciendo que obligatoriamente a finales de enero se va a cortar la luz, nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que la misma falta de previsión, la misma falta de cautela, la misma falta de saber gobernar que se mostró con el coronavirus, se vuelve a repetir con el gas, se vuelve a repetir con la luz, se vuelve a repetir con los precios en general. Tenemos en estos momentos los precios con un encarecimiento del 5,4. ¿Saben cuánto va a crecer la economía? Pues según Bruselas menos del 5. ¿Saben lo que significa eso? Que este año no hay recuperación de poder adquisitivo con respecto al año del COVID, nada. Ni una gota de recuperación. Volvemos a perder poder adquisitivo. Porque todo lo que se ha crecido, que se ha crecido en base a inyectar el dinero público que nos llega del BCE y el dinero que nos llega desde Bruselas, porque no ha habido más, se lo han fundido. Se lo han fundido. Y que con la inflación, lo cierto es que este año volvemos a perder poder adquisitivo. Por cierto, las cifras de crecimiento que estimaban ellos, los de las noticias fakes, los perseguidores de noticias fakes, aseguraban que este año vamos a crecer por encima de un 6,5. Bruselas nos está diciendo que ni siquiera el próximo año vamos a crecer por encima de un 6,5. Por tanto, ni siquiera con lo del próximo año recuperaremos. Y todo esto sin contar con la inflación. Y estos son los que dicen que persiguen noticias fakes. Estos. Estos mismos. España está hecha un desastre desde que llegaron estos señores. La administración no funciona. Los ERTE llegan tarde. El ingreso mínimo vital, que nunca se debió plantear con una medida estructural, no está llegando a las familias con vulnerabilidad, como las llaman ellos. El otro día anuncian una medida para el nuevo Fondo Térmico Social. ¿Saben cuánto han puesto? En este año en el que puede haber un riesgo real de corte de calefacciones y está el precio disparado, el Fondo Térmico Social toca a 3 euros por mes y hogar. 3 euros por mes y hogar. Lo dividimos entre miembros de hogar. Un euro. Un euro. Ya ves que solamente le falta a Pedro Sánchez salir por la ventanilla del coche oficial y tirarte el euro a la cara. Y que lo recojas del barro. Estos son los que hablan de noticias fakes. Ya hemos protegido a la población. El escudo social. El escudo social. Un euro para calefacción. Un euro por persona. Y mes. ¿Sí? Bueno, si nos lo hubiesen dado en billetes, si fuesen en billetes, por lo menos lo podíamos quemar como leña. Y estos hablan de noticias fakes. España está como está. España está con una colección de ineptos máximos. Por cierto, 399 asesores que nos cuestan 18 millones de euros. Asesores a dedazo. Vale, puestos por estos señoritos más los de Podemos. ¿Para qué? Pues no lo sabemos. Porque no tienen ni bachiller. No tienen ni el bachillerato terminado. Y los han metido como asesores gubernamentales. Asesoran en materia de pensiones. Asesoran en materia de mercado laboral. Asesoran en materia de impuestos. ¿Pero qué van a asesorar a esta gente si no saben ni sumar? Por amor de Dios. Esto es lo que tenemos. Y sí, tenemos un riesgo real de corte de gas. Y sí, tenemos un riesgo real de que haya que bajar la potencia contratada a los hogares porque no tengamos gas para fabricar electricidad y haya un apagón eléctrico. Eso se llama un apagón eléctrico. Evidentemente nadie va a permitir que sea un hogar sí o un hogar no. Lo que se hace es bajar la potencia a todos los hogares y evitas ese apagón. Pero eso es un apagón eléctrico. En términos de electricidad es un apagón eléctrico. Y sí, tenemos los precios disparados. Y sí, tenemos a los camioneros con toda la razón con un cabreo como una mona. Y no me extraña. Y tenemos a los agricultores sin solución. Y tenemos a los ganaderos sin solución. Y tenemos a los autónomos sin solución. Y tenemos a las familias sin solución. Porque han llegado los del escudo social. ¿Qué quieren que les diga? La próxima vez díganselo a sus vecinos. Cuando vean a un vecino de izquierda, díganle, mira Majo, aprende a votar. ¿Qué quieren que les diga? Empezamos. Jesús Ángel Rojo, bienvenido. Buenas noches, Carlos. ¿Tú también vives igual que el año pasado sin contar con la inflación o no había visto una explicación económica así en mi vida? Bueno, lo de Sánchez yo creo que es de Aurora Boreal y lo que representa es lo que muy bien has descrito aquí. Un señor que habla farfullas, melonadas constantes, que desgraciadamente los medios de comunicación no dicen lo que significan esas melonadas y la gente se lo traga una tras otra. La verdad que, por supuesto, la luz está subiendo y, lógicamente, el precio de la subida de la luz tendrá repercusión también en la inflación. O sea, eso es de Perogruyo. Pero bueno, yo creo que lo más importante de todo esto es lo que acabas de decir, es el riesgo real de que haya apagones, apagones en España. O sea, que estemos en el siglo XXI y tengamos constantes apagones por la falta de previsión de Sánchez y, sobre todo, por esta política absurda de este ecologismo que, al final, nos lleva a dos tiempos de atapuerca, yo creo que es el resultado de la estupidez constante durante tantos años y culminada por Pedro Sánchez. Esa es la realidad que vivimos los españoles, que, al final, no solo tenemos un gran problema económico, tenemos un gobierno que gestiona de la manera que gestiona, sino que, para colmo, ni siquiera tenemos garantizada ni la luz ni el gas para poder conservar nuestros alimentos y para poder calentarnos en invierno. Bueno, esta es la situación y la consecuencia de lo que tú has dicho, que la gente, cuando vote, que sepa quién vota y las consecuencias que lleva. Carmen Tomás, bienvenida. Buenas noches. 399 asesores sin una cualificación universitaria metidos a asesorar sobre cosas que a muchos universitarios les superan, incluso. Y ahí están, 18 millones de euros cada año. Pero bueno, eso a la izquierda siempre se le ha dado muy bien, ¿no? Colocar, colócanos, ya se lo decían a Felipe González en su momento, colócanos, colócanos. Y lo que también se le da muy bien es contar bulos. O sea, esto que hemos oído de Sánchez es un bulo, pero es que el bulo que ha contado hoy desde Valencia, diciendo que en 2008 el neoliberalismo nos machacó y nos recortó los derechos y, claro, la gente... Que se gobernaba el suyo. Que en 2008 gobernaba. O sea, ya como es la mentira estructural, o sea, es tan mentiroso que ya las mete, o sea, así, o sea, en un meeting, ¿no? Dice, en 2008 los salvajes liberales recortaron vuestros derechos. Hola, que estabas allí tú, o sea, que estabais gobernando. Bueno, de hecho él estaba en el hemiciclo. Él votó a favor de los recortes. Votando los recortes. Pero bueno, vamos a ver, lo de Sánchez no es ya lo de que nos engañe con la luz o con el gas o que sean unos malos gestores, que esto desde el primer día. O sea, y en cuanto llegó la pandemia nos dimos cuenta de que iban a ser pésimos gestores. Fueron de la crisis sanitaria y han sido de la crisis económica. O sea, ahora, en los últimos 15 o 20 días, asustados por lo ineficaces que son, y la señora, esta ministra de Ecología, debería de estar en su casa después de las cosas que ha hecho, tres decretos y todavía no ha solucionado nada, es que han estado comprando energía nuclear a Francia, mientras aquí están diciéndole a la gente que hay que cerrar las centrales nucleares porque la nuclear no es una buena cosa. Cuando está Francia no solamente construyendo nuevas centrales, sino otros países, y además la Unión Europea acaba de meter a la nuclear como una energía renovable, es decir, limpia, más barata y tal. Bueno, pues en vez de estar nosotros generando más energía nuclear, estamos comprando esa energía a Francia y hemos estado quemando carbón importándolo. De Marruecos y de Polonia. Hemos cerrado aquí nuestras cosas que, por ejemplo, Alemania, que se gastó 450.000 millones en energías renovables, no cerró sus minas de carbón y es lo que ha estado ahora quemando. ¿Para qué? Para que sus empresas no les pase lo que le está pasando a las nuestras, que una de cada dos va a acabar teniendo que o cerrar, aunque sea o temporalmente o definitivamente, o echar a la mitad de su plantilla, porque claro, la factura de la luz le ha pasado de 800 o 1.000 a 3.000. Y luego está el problema de los contenedores, que esta es otra, o sea, el problema del abastecimiento de otro tipo de materiales que tiene paradas a muchas fábricas, a medio gas, a muchas automovilísticas, porque están cerrando turnos y echando a la gente a casa. O sea, y estos tíos hablándonos de que la luz va a ser la del 2018, pero sin el IPC no sé cuántos, yo de todas maneras no estoy de acuerdo contigo en una cosa que has dicho, Rojo, y es que la gente no se entera. Mira, la prueba de que se entera es que no pueden salir a la calle, porque cuando a alguno se le ocurre poner un pie en la calle, y por ejemplo este fin de semana lo han puesto las cuatro o cinco estas comunistas millonarias, la que les ha caído. La escala del pulpo. La que les ha caído, o sea, eso ellos lo saben, y eso no es porque la gente esté contenta, porque como han ido machacando sector por sector a todos, ya al final los transportistas ya no han podido más, los autónomos ya no pueden más, la gente ya está hasta las narices, o sea, si le dieran ahora la voz a la gente, pero es que claro, la gente rojo no está para ir a la puerta. Las encuestas no lo dicen eso, ¿eh? Sí. O sea, la última encuesta... Dejadme que vayamos avanzando, que explique dónde se nos puede ver en otros sitios, que no sea Madrid, que se lo explico ya, y nos metemos ya en fregado directamente. Bueno, Distrito Televisión, en la Comunidad de Madrid ya lo saben, en otros sitios ya lo saben, déjenme que les recuerde el de Valencia, en la frecuencia 23 de TDT, televisión normal en toda la Comunidad Valenciana. Nos pueden ver también las 24 horas por Internet, y les doy una dirección, www.distritoTV.es, para descargarse las apps, que también es un sistema muy cómodo de podernos ver, ya saben, esas apps, como la de WhatsApp, como la de tal, pues la misma de Distrito Televisión. ¿Cómo se la bajan? Para dispositivos Android, y lo tienen que hacer en la tienda de apps de Google Play Store, y para los dispositivos de Apple, los que tienen el sistema iOS en el Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV, ahí acceden al Content App Store de su Smart TV, y Smart TV con sistema Android lo hacen en el Play Store, para poder descargar la aplicación. Con dispositivo Fire TV Stick, ahí también la tienen, y lo pueden hacer con dispositivos de Google Chromecast, dispositivos Amazon, y dispositivos Xiaomi. En todos ellos tienen esas apps, y déjenme que les recuerde, que una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar, que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, que aumenta la energía en las mitocondrias, y que facilita la regeneración de tejidos. Y esto puede cambiar la vida de millones de personas, pero en especial, de aquellas con problemas de ronquidos, problemas respiratorios, o que estén preocupados simplemente, por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, no tiene efectos secundarios, se basa en cuestiones físicas, no en cuestiones químicas. Disponen ustedes además de un 15% de descuento, y también de 15 días para probarlo gratuitamente. Llamen al teléfono 900-730-122, ahí lo tienen en pantalla, y cuenten su caso. Les van a explicar cómo la unidad de regeneración celular Bio, les puede ayudar, les va a sorprender. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, luego vamos a ver ese vídeo, esas imágenes a las que aludía Carmen Tomás, que es verdad, aparece Yolanda Díaz, esta mujer que va de súper bondadosa, yo lo soluciono todo, lo soluciona todo, luego lo vamos a ver, se planta delante de los camioneros, la que le ha caído, la del pulpo se ha quedado corta, ¿vale? Pero vamos por partes, vamos a ir escuchando a los camioneros. Veníamos de hablarles en otros programas del problema del gas, veníamos de hablarles del problema de la luz, simplemente una cuestión, ¿cómo puede ser que mienta tanto el gobierno que nos dice, bueno, lo del gas lo estamos intentando solucionar, ya hemos enviado a Teresa Rivera, a Argelia, no nos ha hecho ni caso, ya hemos enviado a Albares, tampoco nos han garantizado nada, pero lo estamos encauzando y luego dicen, pero con la luz no, a ver, simplemente una explicación técnica, ¿vale? Nosotros creamos nuestra electricidad, es decir, lo que ustedes llaman luz y todos llamamos luz, en base a una serie de energías, ¿vale? Metemos la energía hidráulica, metemos la energía eólica, la fotovoltaica, metemos la energía nuclear y cuando no llegamos, porque no llegamos, metemos la del gas natural. Entonces, señores míos, si ustedes están, vengan a enviar ministros para garantizar el suministro, de ese mismo suministro, hay una parte que se utiliza para generar electricidad, ¿cómo pueden mentir tanto que nos pretendan hacer creer que no va a haber gas garantizado? Pero para la electricidad sí, pero a ver, por amor de Dios, que es el mismo gas, que llega por los mismos tubos. Y además el sistema es que encima el gas natural, como entra el último, entra a su precio. Claro, es el que marca el precio y claro, está marcando precios alucinantes en el mercado internacional. Bueno, pues a todos esos problemas, súmenle ahora, porque ya están anunciando los camioneros que como no se les ha solucionado nada, cosa en la que tienen toda la razón, porque están pagando unos impuestos brutales, cosa en la que tienen toda la razón, porque se les han subido las cotizaciones sociales, yo qué sé ya cuántas veces, cinco o seis veces, cosa en la que tienen toda la razón, pues que están hasta la mismísima razón. Y que como están hasta el moño efectivamente, ahora les van a meter peajes, etcétera, etcétera, no les ayuda a nadie, no han recibido ni una puñetera ayuda durante todo el tiempo del COVID, que están hasta el moño. Y sí, nos va a tocar pagarlo a nosotros, ustedes saben perfectamente que yo no soy favorable a las huelgas, pero reconozco que siento mucha más simpatía por la gente que hace un cierre suyo de su empresa, ellos van a perder el dinero que por las que organizan los sindicatos, lo digo abiertísimamente. Y estos señores, pues sí, nos va a tocar a todos aguantarnos y posiblemente nos restrinjan el consumo en una época que para todos es muy sagrada, que es la Navidad. Pero es que lo que están diciendo tienen toda la razón. Entonces, vamos a escucharles. No queremos parar y tenemos que parar a la fuerza. Y hay que parar a la fuerza. ¿Qué es su compañero? Este es el jefe. Pues ya son algunas de las quejas. Luego vamos a ver ese vídeo, precisamente, de Yolanda Díaz. ¿Qué os parece lo que está ocurriendo y sobre todo qué os parece la actitud del gobierno? ¿El gobierno va a poner alguna solución alguna vez a algo? Si es que el otro día se van a reunir, que no se reunían nunca, se van a reunir y no está la ministra. O sea, no sé, no sé. No tiene la vergüenza de sentarse en la mesa con esta gente que han sido héroes durante la Filomena, héroes durante la pandemia, porque no nos ha faltado de nada en los supermercados, de nada en los grandes comercios. No ha faltado nada. No nos ha faltado verdura, comida, carne, nada. O sea, y eso es gracias a toda esta gente. Toda esta gente que no dejó de trabajar, que no dejó de dejarse la piel y ahora están soportando carburante, subida de todo tipo de cotizaciones, de autónomos, de ingreso mínimo vital y de SMI, de todo lo que quieras. Todas las tonterías de los ataques y cojetas de que es que tú contaminas, tú no contaminas. ¿Y cómo quieres que te llegue el producto a tu casa? Claro. Que con paloma, mensajera, ¿cómo tiene que llegar? Es que ahora vamos a coger y vamos a mejorar el transporte por ferroviario. Mira, cuando yo empecé a hacer economía, es decir, en el Pleistoceno, ya se hablaba de que cómo era posible que en España el 80% de las mercancías viniera por carretera, que había que empezar a pensar, y te estoy hablando de hace que 30 años y seguimos igual y ahora les amenazas con que, a ver si voy a empezar a poner el transporte, o sea, encima les amenazan, es que encima les tienen amenazados con esto ahora del ferrocarril que se lo han sacado de la manga. Luego lo vamos a ver. Claro, entonces dice, y ahora encima les quieres poner peajes y encima a X por kilómetro o lo de Portugal o lo que sea, porque hay dos métodos distintos, o sea, es que de verdad, por favor, y es que ni les recibes, es que son muy caraduras. Más testimonios de los camioneros explicando lo que les ocurre. El transporte está muy mal, muy mal, y este hay que parar ya por el bien de todos. Tema de autopistas, de gasoil, de empresas, o recortes de empleados o recortes de sueldos. Nos suele conducir, nos obligan a descargar, a cargar. ¿Quién quiere esto? Yo, ¿por qué llevo ya 30 años aquí? ¿Quién lo quiere? No lo quiere nadie. Esto es a lo que yo me refería con el tema de la actitud. O sea, los primeros que no lo quieren son ellos, pero es que evidentemente si has llegado al punto en el cual ya no puedes más, no hay margen de beneficio, pues chico, tendrán que hacer algo. O sea, evidentemente nos vamos a fastidiar todos, pero tendrán que hacer algo. Yo lo único que les pediría es que yo creo que lo mismo que tienen razón en lo que están exponiendo, tengan razón posteriormente en las formas en la que lo hagan. Y tengan claro que lo que tienen que hacer, pues sí, pues tienen que tener evidentemente una muestra de que tienen capacidad para presionar, pero que no se pasen hasta el punto en el cual se acabe perdiendo por las formas la razón que tienen en el fondo. Vamos a escuchar a otro porque habla de los costes. Entre esos costes está el de la energía que no ha solucionado el gobierno. Están los impuestos que los ha subido el gobierno. Están las cotizaciones que las ha subido el gobierno. Estamos asumiendo una serie de costes que no hay forma de repercutirlos a los clientes. Tienen que cobrar por el uso de carreteras. No hay ni bares para poder comer o servicios. Estamos al límite. Jesús Ángel. Hablabas tú de 400 asesores de Pedro Sánchez que eran ninis que ahora están viviendo a costa del erario público y supuestamente esta gente se tiene que dedicar a asesorar a Pedro Sánchez. Que esos 400 trabajen un solo día de camioneros. Un solo día con la responsabilidad que tiene un camionero, con los kilómetros que tiene que hacer, con todos los peligros que tiene que asumir, que tiene que dormir en gasolineras que muchas veces les atracan, que viven en milos y los camiones que se los destrozan y que luego tienen como tú me dices que pagar sus cotizaciones que tienen que llegar a tiempo con la mercancía porque cuando no llegas a tiempo sobre todo con las mercancías perecereras a ver lo que pasa. Metiríamos a esos ninis que estuvieron un solo día y que le hicieron un pequeño informe a Pedro Sánchez de lo que es trabajar con un camión y además asumir todo riesgo. Entonces, seguramente que tendrían una concepción muy diferente estos personajes de lo que es el transporte por carretera porque Pedro Sánchez lógicamente ni en su vida ha estado con el sector productivo español ni lo estará ni sus asesores que son todos pues la morralla de este país de la morralla improductiva que genera tanto gasto en este país son las que están asesorándole. Es que Pedro Sánchez a todo aquel sector productivo que genera riqueza en este país lo machaca lo machaca de una forma infame son los camioneros las pequeñas empresas las empresas en general y esto ya es de aurora boreal ¿por qué? porque esta gente no cree en el trabajo no cree en la España que levanta al país en la España que da trabajo no, no, no ellos solo creen en sus pañaguados y en que eran subvencionados para que vivan ellos a costa del Estado y sobre todo le mantengan entonces ¿qué es lo que pasa? un camionero que se recorre imaginemos un camionero que va de aquí a Berlín los kilómetros que tiene que hacer el sufrimiento que tiene que hacer las penurias que tiene que pasar pues lógicamente y aparte no solo eso sino que tiene que mantener su camión que tiene que pagar los impuestos y encima el combustible cada día es más caro entonces llega un momento que dice no me merece la pena ni trabajar porque es que gasto más que el beneficio que tengo ¿y qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez para ayudar a los camineros que son básicos para mantener el sistema de abastecimiento en este país? nada perjudicarlo subirle los impuestos ahora ponerle viajes en las autopistas a ellos y a todo el mundo siguiendo cobrándole las pero las autopistas no las autovías las autopistas lógicamente siguen pagando en definitiva llega un momento que yo creo que los camioneros tienen que dar un golpe encima de la mesa porque esta tranquilidad tan absurda de que este hombre esté haciendo lo que le dé la gana y aquí no pese nada yo creo que hay que que partirlo y si son los camioneros los primeros que dan el golpe encima de la mesa y ya le dicen a este paparata que se acabó esta situación pues yo creo que adelante con ellos es verdad que sufrimos las consecuencias todos pero es que esto hay que pararlo de alguna forma o sea no se puede estar diciendo a todos y todos callados hasta que esto estalle hay que darle un golpe y decirle señor mío si los camioneros que son fundamentales para el mantenimiento de este país no pueden subsistir pues usted tendrá que ayudarles deja de ayudar a las feminazis deja de ayudar a los asesores que mete y deja de ayudar a toda la chusma que le vota ayude a los que producen para este país dejadme que veamos la reacción que se encuentran los camioneros cuando piden un interlocutor dicen vamos a hablar con el gobierno ¿vale? vamos a hablar con el gobierno escuchen lo que dice por poner un ejemplo Raquel Sánchez escuchen la disposición total y absoluta a seguir hablando la disposición total y absoluta a que pueda ser este ministerio un agente mediador para resolver esas controversias y que podamos facilitar también todas aquellas condiciones que sí que dependen de nosotros por parte del ministerio ¿no? por lo tanto tenemos todavía tiempo para poder alcanzar acuerdos o sea yo soy un camionero y me encuentro con esto no tiene ninguna intención no sé o sea lo mismo salgo de allí en marcha atrás con el camión con el trailer corriendo para no volver a verlo pero vamos a ver la mitad del depósito son impuestos punto uno la mitad del depósito son impuestos de el dinero que consigue recibir ese camionero la mitad son impuestos ¿vale? la mitad de lo que saca impuestos y de la materia prima de lo que está pagando su principal materia prima son dos evidentemente el camión que le durará X años y luego el combustible que lo tiene que rellenar cada X kilómetros sí o sí o sí y la mitad de ese combustible son otra vez impuestos pero ¿cómo que ustedes tienen la disposición a hablar? pues es muy sencillo bajen los impuestos punto bajen los impuestos ah que es que se están zumbando todo el dinero en tonterías en subvenciones 14.000 millones estimado por el propio Escrivá que no sabían ni a dónde iban y dónde están las 14.000 millones gastados cada año en subvenciones que no sabían dónde iban ahí siguen en todos los presupuestos 500 y pico millones para el ministerio y en el Montero para eso sí que hay dinero bueno qué casualidad y cuando resulta que van a dar algo de dinero vamos a escucharle también a Raquel Sánchez ¿a dónde va? a los retos ecológicos les anuncio que vamos a aprobar antes de que acabe este mes la regulación de una nueva transferencia a través de un decreto de 400 millones de euros para subvencionar la descarbonización del transporte profesional por carretera serán ayudas que van a convocar las comunidades autónomas pero que van a servir para transformar esas flotas de transporte de viajeros y mercancías o sea que disponen de 400 millones y en vez de darlo en una rebaja de impuestos para los quimioneros se inflan con el rollo este de la descarbonización yo he vivido en entorno rural muchísimo tiempo o sea más respeto del que tengo yo por la naturaleza no van a tener todos estos urbanitas ecologetas en la vida en la vida pero por amor de Dios lo primero que necesitas es salvar el empleo y luego no te preocupes vamos avanzando paulatinamente en salvar la atmósfera que sí que sí si estamos todos de acuerdo pero lo primero lo primero garantizar que la gente no se vaya a la pobreza esto es que hablaban tanto de la protección de los colectivos vulnerables lo primero garantizar el empleo y luego vamos buscando fórmulas los camiones igual que todo el resto todo el resto de automóviles han evolucionado una auténtica barbaridad no tiene nada que ver la combustión de un motor de un camión en estos momentos con la que tenía hace 20 o 30 años no nos cuenten milongas emiten muchísimo menos no tiene nada que ver de hecho la combustión total o la generación total de CO2 etcétera está generada por toda la suma de todo el parque automovilista que tenemos si la gente ya la gente en sus turismos está cambiando hacia fórmulas híbridas hacia coches eléctricos permítales a los camioneros ir más lentos en esa descarbonización del moño déjenles que los hagan a un paso medianamente normal de forma que no se vayan a la quiebra es decir piensen en algo más que en Greta Thunberg piensen en algo más piensen en la gente para variar de todas estas cantidades millonarias que anuncian todos los días y tal el ejemplo más palmario es lo de La Palma o sea ¿cuántas veces ha anunciado Sánchez los millones de La Palma? bueno pues todavía no han llegado ni un euro a La Palma o sea ni euro hoy mismo el vulcanólogo especialista de no sé qué ha dicho hombre sería conveniente que llegara alguna ayuda algo que llegara alguna ayuda porque ese tío ha ido seis veces perdón el presidente del gobierno ha ido seis veces a La Palma seis veces ha cantado allí que iba a llevar no sé qué y no ha llegado ni un duro o sea son de verdad es que son de lo peor además todos estos nuevos ministros que ha ido incorporando todos tienen el mismo el mismo latiguillo el mismo se han aprendido un argumentario y enseguida han aprendido lo primero a mentir oye debe ser que les han dado un cursillo en Moncloa de cómo tienes algunas se les nota porque se ve que no es su hábitat natural el mentir de esta forma tan descarada y entonces pues se les nota en las manos se les nota pero están mintiéndonos a la cara lo de Sánchez ya es una profesión o sea Sánchez mentiroso se lo tiene de profesión y de falta de empatía con la gente o sea le importa un rábano decías tú las empresas las empresas y las familias y las colar del hambre y si eres autónomo y es que le da igual todo o sea es una falta de humanidad y una falta de empatía la que tiene y sin embargo un amor por el engaño por la propaganda por la mentira que eso es ahora mismo lo que tenemos gobernando o sea un tío que es que le da igual el sufrimiento ajeno es que no lo no lo contempla cuando este gobierno sale como decía antes Carmen ¿con qué se encuentra? vean el recibimiento que le hacen los camioneros a Yolandaria ¡Fuera de Valencia, comunistas! ¡Fuera! ¡Fuera de Valencia, comunistas! 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 ¡Fuera de Valencia! 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 ¡Fuera de especialmente relevante, ha de ser el impulso al ferrocarril, que debe ser beneficiario del trasvase de mercancías y pasajeros de la carretera y de pasajeros del avión. Traducido, os vamos a fastidiar, os vamos a vaciar, por cierto, en otra de las páginas de esta historia aparece directamente un plan para que los trenes lleguen hasta los polígonos industriales. Resultado, les van a ir quitando la comida, literalmente, a los camioneros. Es decir, no solamente no les están planteando soluciones, sino que el plan del Partido Socialista es ir expulsándolos de su vía natural de trabajo. Esta es la gran solución que se les ha pasado por la cabeza, porque se ha reunido Greta Thunberg con Pedro Sánchez, bueno, no, que tampoco lo recibirá, si es que tampoco, este no lo recibe ni Calimero, pero bueno, con alguien se habrá reunido, algún ecologeta, y le ha dicho, aquí lo importante no es que la gente tenga dinero, aquí lo importante no es que haya empleo, aquí lo importante no es que haya empresas, lo importante es que tú seas muy ecológico, muy ecológico. Eugenio, ¿cómo estás? Hola, Carlos, me ha de saludarte, hombre. Nada, lo mismo, encantado de escucharte, encantado de verte, Eugenio. Eugenio es el dueño de un restaurante, el restaurante Guadalmina, en Marbella, y que él lleva muchísimo tiempo haciendo una campaña, anticipando lo mismo que estamos viendo en el camión, pero en su sector. En el COVID, Eugenio, os ayudaron entre cero o nada, retomando las míticas frases de Fernando Simón, después del COVID, ¿cómo ha seguido la cosa? ¿A lo Fernando Simón también? Exactamente igual, todavía estamos esperando que nos indemnicen, no que nos den ayudas, que nos indemnicen. Pero mira, ahora, yo por lo menos me alegro, no me alegro, por supuesto, me solidarizo absolutamente con todos los camioneros y con todo el sector que en este país lo haya pasado mal por la incompetente actuación de este gobierno. Pero ya iba siendo hora de que algún sector saliera a la calle, esto es lo que deberíamos de hacer todos, principalmente los hosteleros, que hemos sido los más perjudicados en todo esto, y que aún más, porque obviamente los camioneros van a subir los precios con razón y a otros los productos no van a llegar más caros, así de claro. Vosotros, durante todo este tiempo, habéis tenido, ya sé que son preguntas retóricas, pero lo hago precisamente para que la gente lo escuche. ¿Habéis tenido alguna rebaja de impuestos? Absolutamente ninguna, pero no solamente eso, Carlos. Mira, yo es que estoy... Pero déjame que hagamos la enumeración, así la gente coge la idea de lo que está pasando en España. Lo digo porque a vosotros, igual que a tantos otros, se os ha dicho, no pasa nada, salimos más fuertes, no vamos a dejar a nadie tirado. Yo creo que debía ser la frase, no vamos a dejar a nadie tirado sin escupirle, o algo así debía ser la frase. Rebajas de cotizaciones sociales tampoco, ¿verdad? Cero. Ayudas para, no sé, paliar determinada situación, poder cerrar una zona, poder asistir a vuestros empleados, tampoco. Nada, nada, cero. Ayudas para que renovéis los espacios y pudierais tener depuradores de aire en época COVID, etcétera. Nada, nada de nada. Bien, está bien, ¿no? O sea, solamente algunos hosteleros han recibido alguna ayuda por parte de sus ayuntamientos, de sus ayuntamientos, pero que van desde los 1.000 hasta los 3.000 euros. Y eso si has tenido unas pérdidas superiores al 70%. Vale, tú estás... Eugenio, tú estás en hostelería, básicamente yo creo que podríamos resumir el tema en cero ayudas durante todo este tiempo. Vale. Absolutamente. De los sectores profesionales con los que tú tienes contacto, a través de, pues yo que sé, compañeros, etcétera. El turismo en bloque está igual. Bueno, yo otros sectores, la verdad yo no sé si habrán recibido algún tipo de indemnización. La verdad que no lo sé. Lo que es la hostelería te puedo asegurar que por parte del gobierno, nada. Pues ya te digo yo, Eugenio, que por las quejas que están haciendo todo el resto, tampoco el turismo, tampoco los camioneros, tampoco los agricultores, tampoco los ganaderos, tampoco los autónomos. Nadie, nadie. Ni siquiera los del Volcán de la Palma, vamos. Es que es lo que te voy a decir. Es que son mentirosos, joder. Es que están prometiendo ayudas y dinero y no hacen nada. No llega ni un duro. Hoy le he escuchado al traidor que tenemos como presidente del gobierno que va a dar también unas ayudas para crear puestos para las guarderías. Puestos para guarderías. No sé cuántos millones de euros. Pero si no hay dinero, si se lo han gastado todo en sus chiringuitos sociales, en el Ministerio de Igualdad, se lo vamos a los marroquíes para que traten de evitar que la inmigración es ilegal. Y no están haciendo nada. Estamos regalando el dinero. Lo estamos regalando, Carlos. Fíjate, hay un caso, Eugenio, que lo comento contigo, no te toca a ti, evidentemente, pero lo comento porque durante todas las entrevistas que yo he visto después del tema, de que comenzase el drama del Volcán en la Palma, muchas de las entrevistas deslizaban un mensaje. Y ese mensaje era, a nosotros se nos está realojando en polideportivos y resulta que a los inmigrantes que llegan se les mete en hoteles. Luego la gente dirá lo que quiera. Día, no, demagogia, populismo. Y un pimiento. Es que es verdad. Eso es una realidad. Es que es una realidad. Pero ¿por qué no lo vamos a decir? El proceso es la pobre gente de la Palma. Es así. Es una realidad. O sea, ¿por qué no lo vamos a decir? Oye, si los inmigrantes cuando llegan tienen una dignidad y hay que meterle en hoteles, la gente que ha perdido su negocio, que ha perdido su casa, etcétera, en la Palma, no tiene una dignidad. Ellos no. ¿Por qué? ¿Porque pagan impuestos en España o por qué? Al parecer no. Al parecer no. Los españoles no tenemos ningún derecho a nada. A nada. A pagar impuestos. Eugenio, ahora que se va viendo que ni los datos económicos son de recuperación real porque la inflación va a ser superior al crecimiento del PIB. Ahora que se va viendo que además mentían, decían que íbamos a crecer en un trimestre, un 2.8, y luego lo tenían que corregir y era un 1.1. Ahora que vamos viendo que la inflación ha superado cualquier previsión, etcétera. ¿Tú qué perspectiva ves de recuperación o no recuperación en la economía en base a tu sector? Pues mira, yo creo que esto va un poco por barrios, la verdad. Las cosas como son en las grandes ciudades, me imagino que lo notarán menos, pero en las zonas de interior, en las zonas rurales, se nota muchísimo, se nota muchísimo. Como tú bien sabes, yo reparto mi tiempo entre Marbella y el norte y se nota, se nota, de verdad. O sea, hay muchísimos bares y restaurantes que antes funcionaban, trabajaban medianamente bien y ahora es que no tienen nada, nadie, nadie. O sea, es una barbaridad. Bueno, es que no tienen nadie porque es que la gente no sale a gastar. O sea, es así, o sea, es que no es lo mismo un bar, un restaurante en Madrid que un bar, un restaurante en un pueblo de Lugo. Han cerrado muchos compañeros tuyos, Eugenio. En Marbella, la verdad que no. En Marbella no. ¿Vale? Pero yo sé, o sea, te sales un poquito de la zona de Marbella, te metes un poco hacia el interior y han cerrado muchísimos restaurantes, muchísimos. Y eso es empleo que ya no se recupera, obviamente. Eso está claro. Pero yo no sé también ese empleo donde va, Carlos, porque yo estoy buscando gente desde hace tiempo y no la encuentro. Yo sigo todavía buscando gente y no hay. O sea, que es que es algo extraño esto, de verdad. Yo es que no lo entiendo. Yo creo que las ayudas, las paguitas, va para la gente que no quiere trabajar, porque luego a los sectores que quieren trabajar no se les ayuda y se les ponen pancadillas. Mira, te quería contar antes, Carlos, como me has preguntado sobre si hemos recibido en la hostelería algún tipo de ayuda. Aparte de que no hemos recibido nada, pero yo personalmente he intentado aplazar el impuesto del IVA y no me lo han permitido. Y no solamente eso, sino que me ha llegado el modelo 202, ¿vale? Es una provisión de fondos sobre el impuesto de sociedades y he tenido que pagar 25.000 euros. Es una auténtica vergüenza. O sea, encima estamos financiando Hacienda. Estamos financiando Hacienda nosotros. En lugar de ellos ayudarnos a nosotros, nosotros ayudamos a ellos para que luego se lo gasten en gilipolleces, en regalarse a los catalanes, a los vascos y en montarse sus chiringuitos. Eugenio, un abrazo muy fuerte y ánimo. Y muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Pues ahora no les puede... Lo de las ayudas a las empresas fue tal vergüenza, o sea, de una sinvergonzonería. Luego estabas viendo cómo Francia, Italia, que son países muy turísticos, ok, pero Alemania, o sea, tampoco es que Alemania precisamente sea un lugar donde sea el número uno del turismo. Oye, hasta allí bajaron el IVA a los restaurantes y a los bares. O sea, alucinante. Y luego ellos estaban todo el rato vendiendo lo de los ICO, los ICO, y yo desde el primer día dije los ICO luego no se van a poder pagar. Bueno, pues porque fue lo que pasó además en la crisis anterior, que al final el 80% de los créditos del ICO no se pudieron pagar y fueron insolventes. Bueno, pues ya el Banco de España la semana pasada dijo que en torno al 60% de momento de los créditos ICO que hay que empezar a pagar ahora en el 22, ya los está marcando como absolutamente incobrables. O sea, entonces, claro, o sea, tú, vamos a ver, la ayuda es que la gente se endeude, o sea, pero vamos a ver, o sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, le estás cerrando el negocio y encima se va a endeudar para salir del bache. O sea, es que son cosas de verdad... Bueno, la verdad que ayudas cero en todos los sentidos. Como ha dicho muy bien Eugenio, lo único que está haciendo el gobierno de Sánchez es saquear a las pequeñas empresas y a las grandes. Ahora mismo la inspección de Hacienda se ha convertido en una auténtica gestapo que está haciendo inspecciones adictos y siniestros sin demostrar nada. Tienes que tener tú el principio de que ellos tienen que demostrar para ponerte una sanción eso no existe en Hacienda, eres tú el que tienes que demostrarles a ellos que ellos mienten y esto es una vergüenza. Además, te están poniendo sanciones anticipadas, tienes que pagar el dinero y luego reclama. Esto, lógicamente, es la política de acción social del gobierno para las empresas, que claro, las empresas son las que están pagando impuestos y manteniendo este país. Porque lo que vamos a repetir es que Sánchez no ayuda al sector productivo de España y esto va a tener unas consecuencias lamentables. Luego, lo que decía Eugenio, también es muy importante. O sea, ¿cómo es posible que haya 4 o 5 millones de personas aquí en el paro y en el sector de la hostelería, como hacía en un vídeo que se hizo viral, no se encuentre gente para trabajar? ¿Por qué? Porque es que Sánchez lo que está haciendo es generalizar el subsidio. ¿Os acordáis en Andalucía que estuvieron 30 años con el PER, con las subvenciones, etcétera? Lo que quiere hacer es que toda España sea un auténtico PER. ¿Para qué? Para que nadie trabaje. Y mientras tanto, pues, ese voto cautivo le siga votando a él. Y esa es la situación que vivimos en España. Una situación muy grave porque hay que repetirlo, todo esto está cogido con pinzas. Es que España está cogida cogida con pinzas. Estamos viviendo ahora mismo casi de prestado, bueno, casi no, estamos viviendo de prestado de Europa. El día en que Europa corte el grifo, nos iremos todos al galete porque España estará en una quiebra técnica. Y todos esos pañaguados que ahora mismo viven de subvenciones que son, digamos, la España improductiva que Sánchez quiere crear al final, se van a quedar absolutamente sin nada o con muy poco. ¿Qué es lo que queremos decir? O sea, o se reacciona de una vez por todas ante esta situación límite. Por eso los camioneros van a tomar por primera vez una decisión potente para poner contra las cuerdas a Pedro Sánchez porque es verdad, esto no se puede aguantar más. O se reacciona o nos quedamos sin España, sin empleo y con un país en pura ruina. Vamos a publicidad y volvemos, ya verán con qué, una solución por parte de Sánchez, no, una ley contra la policía y lo digo así literalmente porque cuando tú sacas adelante una ley que no te permite tener tiempo material para coger a una persona y llevarla a comisaría y identificarla y por lo tanto tienes que acabar soltándola y sin embargo a los delincuentes les permite que tú graves para acabar coaccionando, para acabar amenazando a las familias de los propios policías, lo siento mucho, pero es una ley contra la policía. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química. Si llama usted al 900 730 122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora de mundo natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Cal Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina y la vitamina B6 que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Cal Plus de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos. Arrenda el alquiler seguro y garantizado. Bueno pues en unos momentos hablamos con Alfredo Perdiguero y hablamos de esta ley contra la policía una ley que va a permitir que un delincuente se dedique a grabar al policía para luego difundirlo en redes y que la gentuza que les acompaña acosen a los policías y a sus familias. Pero bueno antes de eso déjenme que les hable de un desfibrilador que les puede salvar muchas vidas puede salvar muchas vidas y se lo queremos recomendar. Bueno yo no sé si sabían ustedes que hay 30.000 muertes en España por infarto que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10% y que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar. Por todo ello nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora salvar su vida puede depender única y exclusivamente de usted. Cree en su hogar un espacio cardio protegido con el mejor desfibrilador y además de muy fácil uso. ¿Qué precio le pone usted a proteger su vida? Llame ahora al teléfono 900-730-061 o entre en www.protegetuvida.eu y verá que proteger su vida cuesta muy poco. Bueno, vamos con una persona que por lo visto no debe querer proteger a los demás especialmente a los policías. Pedro Sánchez así anuncia ese compromiso dice vamos a garantizar los derechos ¿los derechos de quién? ¿del delincuente agravar a un policía? ¿eso es un derecho? Bueno, a lo mejor en su partido sí yo que sé. Y avanzaremos poniendo fin y avanzaremos querido Pepe poniendo punto y final a leyes como la ley Mordaza como la reforma laboral del Partido Popular impuestas y sin acuerdos que precarizaron los contratos y devaluaron los salarios de nuestros trabajadores y trabajadoras avanzaremos también fortaleciendo Europa y también sale de este congreso un compromiso que llevaré a término. No fortalece España va a fortalecer Europa este personaje yo de verdad pero vamos a ver yo esta historia ahora vamos a hablar con Alfredo Perdiguero ya tenemos las bases esenciales por cierto que no se han negociado con la policía de la futura ley que va a regular la protección que tienen los policías cada vez que acuden a intentar salvaguardar la ley y el orden de todos nosotros ¿vale? cada vez que acuden para jugar sellos la vida o su integridad y acuden precisamente para garantizar nuestra vida y nuestra integridad ¿vale? y lo que les han dicho es una manifestación no se va a tener que comunicar con lo cual oye que yo soy un colectivo radical me voy a tocar las narices al sitio donde más daño haga ah y cuando haya una respuesta violenta de unos o de otros ah entonces que vaya la policía que como son de otra división ¿verdad? que vayan allá y que corran peligro ellos porque es que yo soy muy guay y así quedo de que oh como permito la libertad de expresión el derecho de manifestación el derecho de manifestación se permite en todas partes salvaguardando los derechos de quienes no se quieren manifestar pero que además esto ya lo hemos hablado oye no tiene por qué ir ni los proletarras a donde están las víctimas ni los neonazis al barrio donde están los homosexuales pues no tienen que hacer allí la manifestación se va usted a otro sitio que molesta mucho menos y me deja usted en paz y me garantiza el orden público con la nueva ley se va a permitir eso segundo punto que se permite esto ya es maravilloso hasta ahora eso que ellos llamaban ley mordaza que nunca lo ha sido impedía que se grabase a un policía ahora se va a poder grabar a un policía en medio de una reyerta en medio de un ataque en medio de un disturbio con lo cual le grabas al policía lo distribuyes entre tus chats entre los chats de delincuentes entre los chats de violentos entre los chats de radicales y oh que casualidad el policía se encuentra a la vuelta con que han amenazado a su mujer a su familia a él mismo le han pinchado las ruedas del coche y esto lo llaman derechos esto lo llaman derechos tercer punto simplemente por darles una tercera nota si se detiene a una persona en una de esas reyertas en un rodeo al congreso el tiempo en el cual se le tiene que coger y llevarlo a comisaría e identificarlo se reduce de 6 horas a 2 horas yo le pediría al señor Marlaska que el que tanto corre en esa cinta de correr que se ha pagado con todos los impuestos de todos los demás que nos haga una demostración de cómo físicamente se puede hacer eso estando en mitad de una reyerta de un ataque callejero ¿cómo haces? te vas a por la persona que lo has identificado y que sabes que ha cometido un delito lo coges abandonas la protección de la ciudadanía porque te tienes que marchar de allí claro no lo vas a llevar a hombros tendrás que llevarte una de las unidades donde están las UIP una de las furgonetas con lo cual dejas sin apoyo a tus compañeros te marchas de ahí hasta llegar a la comisaría tardas 45 minutos tienes que llegar la comisaría está llena ah y qué casualidad como han pasado 2 horas lo tienes que soltar porque no lo has podido identificar pese a saber que ha cometido un delito bueno al propio agente les doy una cuarta nota y ya abro la mesa se le restringe se le retira esa presunción de veracidad de la gente es decir incluso en caso de que llegase corriendo con la cinta de correo de Marlasca llegase a comisaría y lo intentase identificar como si fuese Spidi González por fin lo he identificado bueno pues aún así cuidado porque es que el testimonio de la gente va a perder esa característica de que se presupone la veracidad con lo cual es que ni siquiera te vale para nada hemos hecho una ley o mejor dicho los socialistas más los podemitas más los proletarras más los separatistas están fabricando una ley en favor de los delincuentes y en contra de la gente inocente o sea lo siento pero es así cuando tú desproteges a los inocentes cuando desproteges a la gente que cumple con la ley y proteges a los delincuentes lo siento mucho tú estás en asociación con unos delincuentes si es que además está o sea precisamente la policía la guardia civil son los que tienen el deber de protegernos y el derecho a defenderse quiero decir son los que tienen el monopolio de la fuerza pero eso está ahí en la constitución o sea entonces dejar ahora a los policías vendidos pero totalmente vendidos a esta a esta batulea de salvajes entonces claro el que pateó al policía que está condenado y fuera del congreso ese ¿qué hubiera pasado? ese nada ese estaría tan contento en el congreso después de haber pateado a un policía o sea eso es lo que quieren o sea es que es alucinante que Marlaska que Marlaska pero ya vamos ya dejo a Sánchez por Marlaska que también lo tengo bastante dejado pero no sé a ver si todavía le queda algo ahí que le ¿cómo es posible que Marlaska esté esté en esto esté a favor de esto? o sea un tío que ha luchado en su momento que luchó contra contra los medios de ETA me resulta me resulta alucinante que un personaje como Marlaska pueda estar avalando el que esta gentuza pueda poner en riesgo la vida de los de las fuerzas de seguridad y de sus familiares porque al final nunca sabes si van a ir detrás de este tío y no pueden pues a lo mejor van al colegio de los niños ¿sabes lo que te digo? la verdad que es que nos preguntamos ¿cómo se puede hacer una ley tan infame? es que claro si Al Capone estuviera fuera al alcalde de Chicago pues seguramente que haría leyes a favor de todos sus matones y todos sus sicarios pues esto es lo mismo Podemos y el Partido Socialista pues están haciendo leyes a favor de todos sus matones de todos sus sicarios y todos los sicarios y matones de su socio de gobierno esta es la realidad están dejando a la policía a pie de los caballos están dejando al ciudadano a pie de los caballos porque al final si llegamos a una conclusión con todas estas premisas que tenemos en el gobierno presuntamente unos delincuentes porque esta ley si se hace esta ley es una ley criminal porque es una ley a favor de los criminales y del delito y esta es la realidad que todos tenemos que hablar o sea esto no es estamos en una democracia se puede aprobar mil leyes pero es una ley donde al delincuente se le da todas las premisas para poder hacer lo que le dé la gana y a la policía y al Estado de Derecho se le pone todas las dificultades para poder actuar esto no es una ley normal de un Estado democrático es la ley de Al Capone es la ley de la mafia de esta metamafia que nos está gobernando y esta es la realidad donde vivimos es esta la realidad tan triste estamos en manos de estos personajes siniestros que ahora lo que quieren es darles el control que ya lo tienen por ejemplo en Cataluña ya es vergonzoso en Cataluña el otro día dieron una paliza a unos mozos cuando fueron a hacer una detención en Peñíscola el otro no sé si fue el sábado a la Guardia Civil llegaron unos moros y la palearon también diciendo que fuera la Guardia Civil de esta zona o sea si la policía no tiene argumentos no tiene el armamento o el poder para poder actuar pues entonces daremos el poder a los salvajes a las hienas y por lo tanto el Estado de Derecho la democracia y el bienestar desaparecerá pero eso es lo que quiere Sánchez esa es la situación que está generando porque está cultivando todo esto no solo para que ya tomen el control sino para un futuro imaginemos que en un futuro perdiera las elecciones y entrara al centro derecha ya está preparando las calles para que las calles revienten y nos reviente todo esta gran bomba en la cara de todos Carmen ha dicho antes una cosa que es la base de la convivencia pacífica en sociedad que es que la policía es decir un ente con todas las garantías de legalidad de legitimidad es el que mantiene el monopolio de la fuerza mucha gente desde la izquierda mucha gente desde la izquierda voy a repetir la frase mucha gente desde la izquierda no estoy diciendo desde la izquierda radical en la izquierda radical mucha gente no todos en la izquierda mucha gente en estos momentos está diciendo y identificando ese monopolio de la fuerza con la violencia hay que tener la cara muy dura violencia es lo que ejercen sus compañeritos incluso muchos de sus militantes pero sobre todo sus compañeritos los proetarras los separatistas los golpistas los comunistas estos sí estos muchos de ellos ejercen violencia porque no tienen el uso legítimo de la fuerza el uso legítimo de la fuerza es legítimo porque va respaldado por la ley y la ley es lo que nos protege en sociedad de los abusos contra nuestros derechos y libertades esa es la base lo que ha explicado Carmen en el momento en el que tú desmantelas ese monopolio de la fuerza y se lo quitas a la policía se lo estás entregando de facto al más fuerte traducido al más bestia ¿vale? ¿quiénes son los más bestia? los más violentos efectivamente ellos están preparando una transición en la que se elimina la base de una convivencia pacífica que se basa precisamente que sea la policía la que con toda la legalidad y legitimidad mantenga ese monopolio de la fuerza y lo que se deja es al albur del más bestia ¿quiénes son los más bestias? pues evidentemente los más radicales ¿y dónde está en estos momentos la radicalidad? estos que tanto hablan de extrema derecha de extremas tonterías no, no, la radicalidad está en ellos está en los comunistas está en un montón de izquierda que ha pasado de ser una izquierda medianamente normal y moderada muchos han pasado a ser una izquierda radical están los golpistas están en los proetarras como para no estar en los proetarras si no han dejado de ser etarras bueno, pues todo ello se basa precisamente en ese plan quitamos el control del monopolio de la fuerza para que sea no el monopolio sino el ejercicio de la violencia y ese ejercicio de la violencia lo tienen ellos quiero que escuchemos en qué se basan estos razonamientos porque claro que hay un planteamiento previo a Pablo Iglesias se le escapaba y él piensa lo que piensa de la policía y que muchos policías se les debería caer la cara de vergüenza cuando en lugar de defender a la gente se convierten en matones al servicio de los ricos y se queda tan ancho al servicio de los ricos quería 30 guardias civiles en la puerta de su casa eso sí esos no eran matones estos eran y luego otra cosa aparte de lo que pueda pasar en manifestaciones en cuidado con la ocupación y con los desahucios porque al final los policías van allí en calidad de policía judicial a cumplir una orden eso en los desahucios pero es que si tampoco pueden desocupar las casas de gente que se te ha metido dentro de sea lo que sea puede ser que sea una persona que tenga esa segunda residencia o que te has ido a fin de semana y te la han ocupado o que te has ido al médico que le pasó a una mujer mayor hace poco o sea miles de casos que es que eso está proliferando porque ya tienen dificultades para poder desocupar las casas ahora ya vamos ahora ya venga ala venga entra y no se podrán ni acercar Alfredo Perdíguero ¿cómo estás? Don Carlos ¿cómo estás? Buenas noches No sé si te sientes muy tranquilo viendo la evolución de esta ley de seguridad ciudadana Pues no podemos estar tranquilos los cuerpos de seguridad Carlos porque al final tú lo habéis resumido al final das cancha das más pábulo a los violentos a los malos y encima casi casi como el que les protege es un poco más de cara a nuestra intervención en la calle por tanto no podemos estar tranquilos ningún policía ningún cuerpo de seguridad a nivel nacional Carlos por eso tenemos el día 27 convocado una manifestación para que sepan evidentemente los cuerpos de seguridad todos a nivel nacional estamos en contra de la modificación de esta ley Te dejo te dejo que hagas publicidad toda la que quieras menciona el sitio donde se convoca fecha hora por cierto que va a ir Isabel Díaz Ayuso ¿no? creo Eso ha comunicado en los últimos días en las redes sociales por tanto bueno pues agradecer el apoyo de los políticos que son los que tienen que cambiar esta ley y modificar esta ley ¿a qué hora lo tenéis? ¿a qué hora lo tenéis Alfredo? El día 27 a las 12 Carlos en castellana por si no me escucha creo que no le oyes a Carmen Tomás pero ahora te lo traduzco en la noche de Dieter el otro día Borra del CESIF dijo que se unía a la manifestación de los políticos que el CESIF va a ir con vosotros también el CESIF con F de los funcionarios sí, sí, sí la central de funcionarios el sindicato de funcionarios el que no está ideologizado el mayoritario los que se dedican a defender los derechos de los funcionarios no a meterse en mandangas políticas así es es decir vamos ya digo Jusapol que es la plataforma que se creó para justicia salarial es decir pedir la igualdad económica entre policía guardia civil y autonómicas ha convocado a todas las corporaciones y todas las corporaciones el chancha a mosos policía guardia civil y policías locales vamos a acudir ese día para ya digo reivindicar que esta ley es cualquier cosa menos una ley de seguridad ciudadana 27 a las 12 en Madrid en castellana pues si me hacéis hueco ahí me tenéis a mí carmen tomás se nos une también siempre siempre es muy bien recibido carlos y se queremos mucho por la defensa que haces de nosotros pero fíjate fíjate alfredo luego te voy a poner un ejemplo concreto de lo que es esta norma pero antes de eso te explico el porqué de mi razonamiento uno por lo que tú acabas de decir o sea vosotros sois absolutísimamente necesarios y el reconocimiento a lo que hacéis por cuatro duros perdóname que te lo diga todavía más pero es que en este caso esta ley de seguridad ciudadana estaba muy bien llamada y está muy mal llamada por la izquierda cuando hablan de ley Mordaza porque esa seguridad ciudadana a vosotros se os desprotege ahora pero efectivamente la ley era para la seguridad ciudadana de todos es decir cuando a vosotros se os desprotege a nosotros se nos desprotege es decir mi garantía de poderte realizar un ejercicio abierto y libre de mis derechos y libertades es que vosotros podéis trabajar si vosotros no podéis defender el orden público yo no puedo ejercitar mis derechos y libertades es decir y esto quiero que le quede a la gente muy claro yo por supuesto que voy a ir a esa manifestación para defender a la policía así de claro a la policía al ejército se hace falta y a la guardia civil pero amén de todo eso es que que haya una buena ley de seguridad ciudadana que a vosotros os proteja en el ejercicio de vuestro trabajo significa que yo estoy protegido el delincuente a lo mejor no me importa un soberano comino pero yo sí porque yo no soy un delincuente entonces mi protección de mis derechos y libertades depende de que vosotros tendáis garantizada vuestra seguridad y vuestra protección así es lo has resumido perfectamente como siempre Carlos es decir la ley de seguridad ciudadana al final es una ley que es para buscar eso a la seguridad ciudadana la buena convivencia cívica la convivencia erradical a los violentos a los delincuentes es decir muchas cosas de esa ley deberían estar penalizadas Carlos fíjate lo que te digo muchas cosas de la ley deberían estar penalizadas aún así es una modificación leve de la si te acuerdas de la ley de seguridad ciudadana de la patada en la puerta de Corcuera y se hizo esta 4-2015 en el cual se elevaron simplemente en muchos casos la multa económica que yo decía que era una barbaridad porque muchas veces no tenían derecho a pagarlo pero fíjate hay muchos puntos en los cuales incidiría mira yo sabes que llevo muchos años pidiendo cámaras personales para grabar las intervenciones en la calle bueno pues ahora dicen ellos no solo que no nos dan cámaras unipersonales sino que aquel que nos grave ya no es ni sancionable por la ley de seguridad ciudadana de la 4-2015 mientras no nos perjudique severamente como lo sabemos severamente y severamente ¿qué significa? ¿hasta dónde tiene que llegar la amenaza a vuestras familias para que sea severamente? que te peguen un poquito ya no es por nosotros sino por nuestras familias Carlos lo que tú acabas de decir por cierto Alfredo es que a ver si tienes que medir cuál es el daño severo tiene que haber producido previamente tiene que haberse producido previamente un daño es decir en cualquiera de los casos se os ha dejado desprotegido porque para evaluar que el daño sea severo tiene que haberse producido previamente el daño y una vez que has marcado a ti o a tu familia ¿eso cómo lo piensa solucionar el señor Grande Marlaska? ¿os va a llevar a todos a correr a la cinta de correo esa que tiene el ministerio o qué va a hacer? pero es que fíjate quieren sacar incluso la ley el colgar en redes sociales las imágenes es decir nosotros pedimos grabarlas para que no obsesionen para que no manipulen esas imágenes es decir para que se aporte al ciudadano la intervención real total no lo que les interesa a los malos pero voy otra más allá mira Carlos cuando hay un hecho delictivo y llegamos a la zona puntual identificas a la gente que está a los alrededores con las características que nos pueden decir los testigos o no si no los hay bueno bien pues mucha gente los malos evidentemente en muchos casos no llevan identificación y tienes que llevarte a quien se niegue a identificarse en la zona del delito llevar a la comisaría a identificarle es decir antes teníamos seis horas porque hay que hacer muchas diligencias durante la noche o durante los fines de semana porque no están los juzgados abiertos o no están evidentemente las instituciones abiertas pues hay que hacer las diligencias en comisaría te aseguro que muchas veces en muchos casos nos pasamos casi casi a límite hasta las seis horas hasta ahora se daba un papel al señor en el cual llegaba a la hora que entraba en comisaría a la hora que salía y las diligencias que se habían realizado firmaba el papel y se aportaba vía Sidenpol a la aplicación policial por tanto no había ninguna posible ningún posible acceso policial porque estaba todo registrado y grabado ahora resulta que tenemos solo dos horas de las seis han pasado a las dos y encima no te lo pierdas hay que trasladarle de nuevo al presunto delincuente si no conseguimos identificarle al lugar en el que nos diga porque evidentemente en comisaría no se puede quedar como se quedaba anteriormente es decir muchos posibles delincuentes van a quedar en libertad porque durante las dos horas siguientes a la identificación no nos va a dar tiempo de identificarlos y no nos va a quedar más remedio que soltarlos porque no va a haber opción a identificarlos déjame que te cuente otro caso había dicho de los violentos Alfredo ahora dicen que cualquier manifestación me hace mucha gracia porque es que el palabra de por sí espontáneo no hace falta comunicarlo ¿por qué? porque saben que aquel violento aquellos que en manifestaciones violentas hacen actos violentos sancionan a los que convocan recuerdas la manifestación que se convocó por Chueca decían que era de extrema derecha se sancionó a los dos convocantes y a los que identificamos posteriormente según cartefactos esto es lo que quieren es decir si el derecho de reunión y manifestación que está muy legislado en España y evidentemente que está muy protegido dice que hay que comunicar o cuando menos solicitar permiso para evidentemente ir contra alguien cuando haya altercados callejeros en este caso dicen que no porque sean espontáneas ya vale pero es que además sabes que la fuerza policial protege todas aquellas manifestaciones que se solicita la autorización para que evidentemente proteger a esa gente de ataques externos y a la vez protegerla de que no hagan actos vandálicos no va a haber policía y si hacen algo no vamos a llegar es decir es que yo no entiendo y otro más mira ya que digo manifestaciones dicen que utilizaremos los medios menos lesivos en las manifestaciones vale hemos visto compañeros hay compañeros que han jubilado después de las actuaciones del 1 de octubre en Barcelona en Cataluña por reventar los cascos por quedar paralítico por no ver bien porque les han fracturado incluso los cascos nosotros nada más que lanzamos botes de humo cuando es necesario o pelotas de goma no tenemos ningún artefacto más y aún así ¿qué quieres que lancemos contra el que nos lanza piedras nos lanzan bolas rodamientos ¿qué hacemos? ¿qué lanzamos? besos y flores es decir entramos en una dinámica muy jorobada Carlos para que para que pongamos orden en las calles y apliquemos sentido común y orden Alfredo déjame que mencione un último todos los partidos que tengan un poquito de sentido común para que evidentemente estas irregularidades estas barbaridades estas cosas que no deberían ni haberse tocado ser de pápulo como decís a los violentos porque desde luego mira el que el que está en la calle tranquilamente no tiene miedo a la policía el que tranquilamente va a un lado tal no tiene miedo a la policía estos que no nos quieren estos que simplemente lo que quieren es que no desaparezcamos o que no estemos y que quieren manipular desde luego no lo van a conseguir porque estaremos somos ejemplo de orden público a nivel internacional nuestra UIP y nuestros nuestro nuestro disturbio de la Guardia Civil y que por tanto ahora quieren cercenarnos y hacer como los mozos primero pelotas luego pelotas de Juan y ahora no tienen nada veremos a ver las primeras altercadas que haya orden público en Cataluña que hacen los compañeros de los mozos que digo porque si antes de tirar piedras rodamientos que van contenedores e incluso hace barricadas para ir contra ti no tenemos que lanzarles nada veremos a ver como acaban porque desde luego las calles de España corren peligro Alfredo muy rápido no sé si me estás oyendo muy rápido porque nos hemos quedado prácticamente sin tiempo ponía un ejemplo Carmen Tomás sobre el tema de la ocupación claro otra de las cosas que se os retira es el hecho de que vuestra versión valga frente a una persona que os denuncia a vosotros por una agresión en una reyerta y vosotros habéis perdido o vais a perder con eso la presunción absoluta de veracidad vale pongamos ese caso vale el de un piso ocupado vosotros acudís tenéis la orden judicial de que tenéis que sacar a la gente pero en el momento en el que acudís resulta que esa gente dice malos tratos del policía con un sí o con un no Alfredo el policía queda desprotegido pues ahora tenemos que demostrar que lo que decimos es verdad Carlos con lo cual queda no tenéis cámaras ergo quedáis desprotegidos este gobierno de España a los ocupa siendo un delito en el código penal sino que ahora tenemos como tú dices tenemos que demostrar que lo que decimos en el estado policial es verdadero toma ya ya no tenemos gracia en el hecho y solo es esto y esto lo hacen por el podemita pateador de policías Alberto Rodríguez es decir como simplemente dijeron esto de Podemos que la gracia del policía simplemente era eso el testimonio del policía ahora resulta que ya hasta nos quitan eso la veracidad es el hecho anunciado pero tú te crees Carlos que tenemos interés en ir contra uno u otro o alguien o quien sea penalmente que nosotros comunicamos al estado en diligencias policiales comunicamos a los juzgados quien ha hecho un presunto hecho delictivo nos da igual como se llame y quien sea y ahora tenemos que demostrar que eso que decimos es verdad ya digo que es el remate veremos a ver ya digo como acabamos porque desde luego alguien tiene que poner un poquito de sentido común porque este no es el camino para el estado de derecho Alfredo un abrazo muy fuerte y muchas gracias muchas gracias Carlos y nos veremos allí en ese caso último que ha puesto entonces la función del juez o sea que decir si ya lo que dice el delincuente es la verdad pues ya para qué van a juzgar ni nada o sea y cómo lo pruebas si la única forma de probarlo sería llevar una cámara y le niegas una cámara a la policía totalmente la verdad que es que lo que Sánchez lo que quiere hacer es dejar a la policía indefensa por una sencilla razón Sánchez pretende que las calles sean de los violentos por lo tanto que sea de él y de su socio de gobierno y esto ya lo vivimos en su momento en la segunda república lo vimos claramente como los paramilitares de izquierda pues utilizaban la violencia constantemente incluso contra ellos mismos para imponer el poder y es lo que quiere hacer este tipo o sea que es lo que quiere que cuando se vaya a dar un mitin en cualquier lado en Cataluña o en el País Vasco ya lo hemos visto cada vez que van determinados partidos políticos pues se lanzan contra ellos para que no puedan decir una opinión diferente a la dictadura que hay allí aquí en Madrid en las elecciones de Madrid Podemos apoyado por el PSOE y por toda toda esta banda de guarros pues lo hemos visto igual que lo que querían que no se pudiera en las calles decir opiniones diferentes y para hacer eso que es lo que tienen que dejar a la policía sin protección para que ellos dominen las calles y que la violencia que haya una gran caleborroca pero a nivel nacional y que el miedo sea constante de todo el mundo y con el miedo se pueda controlar a las grandes masas y futuras manifestaciones y futuros pensamientos diferentes ese es el pensamiento totalitario del comunismo si es que lo hemos visto en multitud de casos lo vemos en Venezuela como tiene paramilitares Maduro no hace falta mandar a la policía de Maduro a la policía terrorista que tiene Maduro manda a sus paramilitares y directamente las manifestantes salen corriendo porque es que los matan directamente en Cuba mira en Cuba ahora lo que está pasando déjame que avancemos que si no nos vamos a quedar sin tiempo y además como estábamos hablando de ocupas y estábamos hablando también de impagos y pisos etc pues miren les doy un consejo yo no sé si quieren ustedes dormir tranquilos sin pensar si van a cobrar o no van a cobrar el alquiler si están pensando en arrendar su vivienda si ya la tienen habitada pero tienen problemas de cobro o si directamente no tienen tiempo para ocuparse de las llamadas de sus inquilinos bueno estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta seguro de impago asesoramiento especializado departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún desembolso todo ello forma parte de la especialidad de arrenda alquileres arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el día 3 de cada mes infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o en la web arrenda.es a publicidad una empresa de bioingeniería española llamada bio tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química si llama usted al 900 730 122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular bio le puede ayudar se sorprenderá la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de mundo natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de mundo natural ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado ¡Gracias!